La estación de tren de Grafing fue el escenario del ataque. A primera hora de la mañana, un joven alemán de 27 años agredió a varios transeúntes con un cuchillo. Una de sus víctimas, un hombre de 56 años, murió poco después en el hospital. Tras el ataque, el agresor se dirigió a la explanada de la estación. Allí apuñaló de gravedad a dos ciclistas al grito de «Alá es el más grande», según testigos presenciales. Sin embargo, la policía descarta por ahora un posible móvil religioso tras el atentado. Hasta el momento no hay indicios de posibles cómplices. Tampoco hay ningún dato que nos lleve a pensar que el agresor forme parte de una red terrorista islamista. La policía detuvo al agresor en el lugar de los hechos. Descartado cualquier vínculo con Baviera, los investigadores creen que eligió el lugar aleatoriamente. El sospechoso es un hombre de 27 años, alemán, de la región de Gessen. No está fichado por los servicios secretos. No obstante, la policía lo tiene registrado como un sujeto con problemas psicológicos y posible adicción a las drogas. El tráfico ferroviario funcionó de forma irregular durante todo el día. En la pequeña ciudad de la Alta Baviera, el ataque causó conmoción. Me duele que alguien haya muerto aquí. Espero que nunca vuelva a pasar. Ahora la gente será más precavida y mirará más atentamente. Al agresor se le acusa de asesinato y de homicidio en grado de tentativa en tres casos. No está claro que sea imputable dado su trastorno mental.